Y seguramente, usted tiene pocos amigos, ¿no? Poquitos, chin, nada. Tengo, por suerte tengo. Porque sabe quién tiene una cantidad de amigos impresionantes. Y lo aman, lo idolatran, y lo llaman, lo escriben. Adivine quién, su amigo, Lieberman. ¿Martín Lieberman? Sí, es muy ese estilo. A la charla con Cristiano Ronaldo. Para mí es un placer, como has dicho bien, la primera vez que hablo, exclusivo para Televisión Argentina. Que sé que también tengo muchos fans de ahí. Muchos. A mí me gustaría contar a la gente un poco cómo se originó esto. Para que la gente te conozca un poco más. Me empezaste a seguir vos a mí en las redes sociales y me escribiste vos. Y para mí eso te destaca. Es más, me vi la obligación de seguirte porque me daba mucha vergüenza que tú me siguieras y yo no. Pero quiero contarlo, no por mí, sino para que la gente sepa que sos un tipo terrenal, que ve la tele. Ustedes los periodistas de España no hacen periodismo. Hacen alcahuetería. Son adláteres. Son serviles sujetos. Son absorbe calcetines. Son chupamedias. Hay que hacer periodismo, no me importa la nacionalidad. Quiero contarlo, no por mí, sino para que la gente sepa que sos un tipo terrenal, que ve la tele. Yo no soy gran fan de Televisión, te admito. Y yo he visto algo de ti, ya te conocía de antes. Hay que ser pelotudo para publicar mi teléfono en las redes sociales, ¿no? Hay que ser pelotudo. Hay gente mala, ¿viste vos? Pero es alguno que te conoce. El que mandó el teléfono lo vamos a rastrear, vos quedá tranquilo. Hay un pelotudo mayor que es el que publica el teléfono en las redes sociales. Y después están todos los pelotuditos que agarran el teléfono y dicen, vamos a escribir, vamos a llamarlo, ¿no? En este momento hay 359 pelotuditos que han escrito. Te dicen una cosa, te siguen bastante. ¿En serio creen que yo soy mufa, hermano? ¿En serio creen que soy mufa? ¿Por qué no dicen los jugadores que tienen los penales por arriba? Mirá qué mal que me va a mí. Mañana voy y cambio el chip, pero ustedes van a ser fracasados iguales, así que tranquilos, muchachos. ¿En serio creen que me hace daño? La verdad, mañana voy y cambio el chip. Chip, listo. iPhone, paso todos los contactos. Otro, mirá. 15, 15, 3, 0, 3, 2, 3, 1, 3, 4. Mirá, un bobito, por ejemplo, mirá. Un bobito así, que llama, ¿no? Un bobito, un bobito, a ver. No, no lo voy a traer, te pa' quedarme. No, deja. Encima la voz famosa. Lo atiende Ricardo, Ricardo lo atiende. Al dedo. 9, 2, 3, este es el interior, mirá. 2, 3, 5, en el interior también es boludito. Sí, pero ahora cambió. Patricio Rey, este es el señor más Patricio. Otro, ahí está otro, mirá. Qué boludo. Chile, Chile de goma. ¿Se creen que me hacen daño a mí? Yo estoy feliz de ser colorado, ¿eh? Bueno, bueno. Que sigo apoyando a Cristiano porque Cristiano va siguiendo a hacer lo que más le gusta intentando disfrutar y que vosotros disfruten de mi fútbol. Así como lo vieron, así como lo escucharon, yo les juro que es. Esta es mi experiencia personal con él. Son absolve calcetines. Son chupamedias. Hay que hacer periodismo, no me importa la nacionalidad. Juro que tengo las manos acá arriba, no me estoy tocando nada y tengo las piernas descruzadas, ¿eh? Borgado, ¿qué hacemos con el hopo de Lieberman? Cuénteme, ¿qué va a pasar? No, no sé el hopo de Lieberman, pero yo lo vi, Robertito, que se mojó con Cristiano. Se mojaste, Robertito. ¿Qué prohijo que es? Es una cosa de loco. Vos callate porque me disfrazo la tigresa cuña y te aseguro que estaba...